Te gusta el ruido de los autónomos y por las mañanas te despiertan Sales a las calles buscando lugares y te llevas puestas todas las miradas Maldas mi atención con tu manera de hablar, pierdo la razón y ya no vuelvo a mirar Vas haciendo ruido, vas moviendo el sueño Vas haciendo ruido, vas moviendo el sueño Vas haciendo ruido, vas moviendo el sueño Gracias por ver el video